Este hombre es un verdadero optimista. En medio del sismo de 7,7 que se registró en el Caribe, este empleado de un supermercado de las Islas Caimán intentó evitar que se cayeran las birras de las estanterías. Y pasó lo que tenía que pasar. Con el temblor, todo al piso. Confirmado. No se puede tapar el sol con las manos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. ...retirarse del recinto. No te caigas, Sergio. Lograste lo que buscaba el gobierno. La Cámara de Diputados aprobó en general, por amplia mayoría, el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa. En una votación que arrojó 224 respaldos y dos rechazos. Pero hoy, en esta sesión, por eso estamos acá, es para darle el respaldo a nuestros negociadores que están en Estados Unidos. Carrió tuvo una actitud noble y pidió que apoyen al ministro de Economía. Lo único que se lo confundió con Culfas. Nosotros sacamos una conclusión hoy de respaldo, que es un respaldo a Culfas, es decir, al gobierno, y después Culfas, no sé cómo se llama, capaz... Cuma, 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 ¿qué es la diferencia? No sé. Bueno, no sé, pero bueno, al que le esté negociando. De todas formas, el discurso más duro lo dio Máximo Kirchner, quien responsabilizó a Mauricio Macri por el endeudamiento. Y si hay un nombre y apellido en ese sentido, que realmente tuvo un desparpajo, y cuando uno escucha las declaraciones del otro día no puede más que indignarse, porque ni siquiera asume y le echa la culpa a su propio partido político es Mauricio Macri. Entonces creo que aquí lo que tenemos que hacer es decirle nunca más, nunca más a la deuda externa y empezar a elaborar entre todos una política económica que elimine de plano y de llano para adelante este tipo de problemas de la sociedad. Muchísimas gracias, señor presidente. La semana que viene se tratará en el Senado. Una mujer y un hombre fueron rescatados este miércoles del río Cosquín en las sierras de Córdoba, cuando quedaron sobre una piedra en medio de una creciente. La pareja, oriunda de Córdoba capital, estaba descansando cuando subió la creciente en la Junta de los Ríos y la Colonia de Luz y Fuerza. Ya que ninguno sabía nadar, se armó un operativo de rescate y cuatro bomberos llevaron a los turistas hacia la orilla. 48 horas después de su operación de rodilla, Juan Martín del Potro dio sus primeros pasos. El tenista publicó este video en su cuenta de Twitter, en el que se lo ve arrancando con su rehabilitación. El tandilense sufrió una fractura de rótula en la rodilla derecha en el torneo de Shanghái de 2018, en un partido ante el croata Bornakoric. En ese momento hizo un tratamiento no invasivo que le permitió volver a jugar a principios de 2019. Pero los dolores que sentía lo llevaron a cambiar de médico y se puso bajo las órdenes de Ángel Ruiz Cotorro, el doctor personal de Rafael Nadal. La de este lunes es la sexta intervención del jugador de 31 años que se operó una vez de la muñeca derecha, tres veces de la muñeca izquierda y ahora por segunda vez en la rótula derecha.